Hola, les presento a Manuel Recinos. Él es el fundador de clubsdeinglés.com y un educador creativo con una misión clara, enseñarte a aprender inglés en tan solo 100 días. Hemos desarrollado una ruta al éxito que te llevará a alcanzar lo que siempre has deseado. Si no sabes por dónde empezar, si sientes que aprender inglés es una tarea abrumadora, o si no tienes quien te guíe ni sabes qué herramientas usar, este es el método que te llevará a la cima. Estamos convencidos de que hay un camino al éxito y estamos aquí para mostrártelo. En tan solo tres meses, podrás lograrlo. Para comenzar, queremos que entiendas algo fundamental. Cuando hablas, siempre estás conjugando. La conjugación es simplemente una acción ejecutada por una persona o cosa en un momento o lugar específico. En inglés, solo existen 25 formas de conjugar. Y si aprendes estas 25 formas, podrás dominar el idioma. Para alcanzar la cima, necesitas tres cosas fundamentales. El equipo adecuado, un buen guía y buenos compañeros. El método de inglés visual que te presentamos será tu equipo adecuado. Este método consiste en un kit de tarjetas que contiene los 100 verbos más utilizados del idioma inglés, junto con audios y pronunciaciones escritas para facilitar el aprendizaje. Además, incluye las 25 formas de conjugación, lo que hace que aprender inglés sea más fácil de lo que jamás hayas imaginado. Como parte de este equipo, también obtendrás acceso a un curso en línea que hemos desarrollado durante más de tres años. Todo el contenido está organizado paso a paso para que te resulte increíblemente fácil aprender. El curso es accesible desde cualquier dispositivo, permitiéndote visualizar el inglés de una manera totalmente nueva. Con más de cinco años de experiencia y alumnos en toda Latinoamérica, seremos tus guías. Además, ofrecemos clases de apoyo gratuitas todas las semanas. Estas lecciones, que duran una hora, incluyen 20 minutos de conceptos básicos, 20 minutos de práctica y 20 minutos de actividades interactivas como escuchar música, ver videos y lecturas guiadas de libros de alto impacto. Por último, no estarás solo. Formarás parte de una comunidad internacional con más de mil miembros de toda Latinoamérica, desde México hasta Chile. Estamos seguros de que este método, junto con la comunidad y las clases de apoyo, te ayudará a alcanzar tu meta de aprender inglés, sin importar cuán difícil te haya parecido antes. Si estás en Guatemala, puedes obtener el kit de tarjetas físicas, el curso online, acceso a la comunidad internacional y las clases de apoyo por solo 249 quetzales. Si estás en otro país, tienes acceso al curso online, la comunidad y las clases de apoyo por solo 24 dólares durante seis meses. No dejes pasar esta oportunidad. Contáctanos ya y empieza tu camino con el método de inglés visual de Clubs de Inglés. ¿Qué es el método de Pirata y Isla? Bienvenidos. ¿Qué es el método de mi mundo? Está comenzando.